Llega el Clásico, vuelve, después del Paran FIFA, el charlando con suscriptores. Y creo, si no me equivoco, que en esta ocasión nos vamos a México. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? En pantalla, don Andrés Arellano, que no me equivocaba, nos lleva hasta México. Aunque dentro de unos días él va a estar en España, todavía no sabemos por qué exactamente. Pero, como os comentaba, vuelve el charlando con suscriptores y encima lo hace a pocos días de un clásico. Así que, imaginaos si es una edición especial en este sentido. Andrés, bienvenido al canal. Muy cierto, muchas gracias, Killo. De verdad, estoy súper agradecido con esta oportunidad y agradecer, la verdad, también a toda la gente que te ha apoyado, porque te permite también posicionarte. Muchas gracias, de verdad. Nada, gracias a ti. Estábamos hablando antes de empezar que dices que hace mucho frío porque hay 10 grados allí en México, en Querétaro, ¿no? Ni Negreira se atrevió a tanto, ¿eh? No, Negreira no se atrevió a tanto, evidentemente. 10 grados le llamáis frío. Habrá gente que cuando escuche esto dirá... Lo de los 10 grados... No, bueno, discúlpame, discúlpame. Baje el estándar, hay que tener más nivel en esta plática, ¿verdad? Hay que tener más nivel. No, hay que tener más frío. Hay que tener... Un nivel no sé, pero frío... Yo, es verdad, no te lo he dicho como exageración. Un día de invierno que haga 10 grados en Valladolid, yo no llevo abrigo. ¿Y Valladolid es como muy montañoso o...? No, no, que va. Es como plano, 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 plano. Plano, totalmente. Ok, ok. Claro, totalmente. Estamos ahí, no tenemos ni el mar, ni nada cerca, o sea que una ciudad plana. Por cierto, como he dicho antes, estamos en Querétaro, ¿no? Estamos en Querétaro, es una ciudad que está cerca de Ciudad de México, alrededor de unas 3 horas en carro, autobús, no pasa nada. Ciudad creciente, no se practica mucho el fútbol realmente, pero pues poco a poco también va adaptándose a ello. Hay mucha gente extranjera, Kiki y yo, pero muchísima gente de Colombia, de Venezuela, de España, de todos lados. Realmente creo que es una ciudad también como muy diversa en ese sentido. Y cuando juega el Madrid, por ejemplo, sí se pone bastante bueno el ambiente. Muy, 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 muy bueno. Pero México es un país futbolero, ¿no? Sí. Disculpa, disculpa. No, no, has dicho que la ciudad donde estás tú ahora, el entorno en el que estás, no es demasiado futbolero todavía, pero México como país sí que es un país muy futbolero, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Realmente que México es un país que sigue muchísimo. Yo creo que en general mucho las ligas europeas, el consumo local es muy bajo, muy, muy bajo, porque la liga ha bajado muchísimo su nivel. Pero, por ejemplo, una Premier League la vemos mucho. Yo soy fan de Liverpool y del Madrid, justamente. También, por ejemplo, la liga española se sigue muchísimo. Por ejemplo, la época de los Galácticos fue donde hubo un boom muy grande del Real Madrid aquí en México. Obviamente también por las estrategias de comunicación de Florentino Pérez, que le permitió entrar con todo al mercado. Pero, por ejemplo, también el Barcelona es el otro equipo que se sigue muchísimo, pero muchísimo. Creció en la época justo del tema Negreira, del tema de la UEFA, el Barcelona. Bueno, ya te la sabes esa. Y se sienten mucho esos colores. O sea, específicamente esos dos equipos creo que son como incluso los equipos nacionales. O sea, de una manera en donde la gente se apasiona realmente por ambos. Entonces, un clásico en México también es una experiencia. De verdad, es una experiencia muy interesante. Yo ya sabes, Andrés, que si me invitáis a eso, yo que sé, a México mismamente, yo acepto, eh, gustoso. Me pagáis ahí el alojamiento, la comida y yo voy tranquilamente a México. Claro. ¿Queremos casa allí o no? Para ir. No, de hecho, sí, con mucho gusto, eh. Con mucho gusto, Quillo. Creo que incluso el turismo en Querétaro es algo muy interesante. Hay una mezcla, por ejemplo, de viñedos. Entonces, nosotros les llamamos también pueblos mágicos, que son, digamos, pueblos que todavía tienen una esencia antigua. Como imagínate a lo mejor de pronto el centro de Madrid, ¿no? Que se ve un poquito más colonial, un poquito más tradicional. Así se ven estos pueblitos. Son muy, muy lindos. Y también tenemos, por ejemplo, visitas a zonas con bosque, a zonas montañosas, con amaneceres increíbles. Entonces, definitivamente, Quillo, súper bienvenido. Súper, sin problema. Oye, hablando de bienvenido, que no te he hecho la pregunta típica. ¿Cómo llegaste al canal? Qué pedo, sí es cierto. Yo creo que llego por Iñaki. O sea, seguía mucho Iñaki. De pronto, ahorita siento que ya anda derivando en cosas un poco... Bueno, 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 bueno. No vengo a hacer polémica aquí, ¿verdad? Pero justo caigo al canal de Iñaki, después al de Ramón y posteriormente al tuyo. De hecho, tu participación en Delantera RIP fue algo que a mí me encantó. Porque trajiste un balance muy interesante al programa. De pronto siento que puedes tener una neutralidad muy, muy buena y ser muy objetivo también. Otras veces, como negrera, robamos un poquito, pero es necesario, ¿no? Es una y una y una y una y una. Y pues ya a partir de ahí, Kiyo, ya no solté. Fíjate que la pizarra, ahorita sí, religiosamente, papá. Religioso. Me da mucha risa este Stay. Este Stay, de verdad, sí, se me hace un personaje... No mames, increíble. Hay mucha gente que considera ahora la pizarra como su... Se me entiende, hay que la gente no se enfade por el símil. Como su droga, ¿no? Como la pizarra, los lunes, tal. Yo no sé si... Ya lo he contado alguna vez. La pizarra existe desde hace muchos años. Del viejo Twitter, old school, como se suele decir. Y lo hemos rescatado para YouTube. Pero eres la primera persona en el charlando con suscriptores que me dice... Yo soy de la pizarra. Normalmente la gente es... Yo soy del análisis de portadas. Ah, sí. Guau. Fíjate que yo seguía mucho Twitter, Real Madrid. Y dentro de justamente ese seguimiento, pues, por ejemplo, la cuenta de Stay me sonaba totalmente, ¿no? Se me hizo muy cagado. Cagado en México significa como chistoso. O sea, muy, muy chistoso. Pero, pues, verlo ahí fue como que, ¿qué pedo? O sea, nunca había escuchado su voz en toda mi vida y de la nada. Es este personaje que es el mismo personaje exactamente de Twitter. O sea, el mismo, idéntico. Así me lo imaginaba, no sé. O sea, y es muy chido también esta transición de un personaje que únicamente ve sus tweets a un personaje ya que causa polémica, que debate, que saca datos, que revientan a Ancelotti. Y que ahorita yo creo que si es un tema muy serio, Ancelotti no sabe dónde está parado. Pero, bueno. Hablando de la pizarra, el lunes, el lunes hay pizarra post-entrega del Balón de Oro. Cuidado, eh. Se pone picante eso, eh. El día de la mamatoria. El día mundial de la mamatoria, efectivamente. ¿Qué te iba a decir? Yo cuando trabajaba en Goal, bueno, yo he tenido jefes mexicanos y tengo buena relación con varios periodistas importantes de México, eh. ¿En serio? Sí. Otra cosa es que tú los conozcas, claro. A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. Estuve trabajando para un periodista que se llama Martín del Palacio Langer. Y tengo buena relación con Rodolfo Landeros. Rodolfo Landeros, ok. Y Raúl Pollo o Raúl Ortiz, no sé cómo se llama allí en México. Ah, el Pollo Ortiz, sí. Ese sí, ya definitivamente. Que es madridista también. Súper madridista. Justamente creo que está en TNT. Ahorita no sé a dónde se haya cambiado. Pero me gusta su estilo, eh. Es bastante bueno. No te mentía, eh. No te mentía. Creo que él transmitía mucha pasión, ¿no? En los Juegos del Madrid, realmente. Sí, sí. Es muy pasional. Tengo buena relación. Oye, por cierto, por ir tocando el tema del fútbol y tal. Claro. Esto se está grabando el miércoles. Creo que saldrá el jueves por la noche. Justo ayer. No han pasado ni 24 horas. No sé, dime lo que quieras. Lo que viste de Vinicius Junior en el Bernabéu, en esa segunda parte. Porque yo ya no le encuentro ningún tipo de explicación, la verdad. Fíjate que personalmente ha sido también algo, un éxtasis. Sí, un éxtasis total. Me recordó a alguien más que usaba el 7 en una noche en el Bernabéu. De verdad que no pude evitarlo aquí yo. O sea, ver un jugador de verdad tan superior al resto con esa actitud, con ese liderazgo, con ese empuje, con ese no me sale esta, hago la siguiente y te voy a romper porque te voy a romper. No tengo opción. No puedo fallar. Así de sencillo. Desde cristiano, de verdad, desde cristiano. Porque aparte, no es solo el que haya metido los goles. Es el contexto en el que está haciendo lo que está haciendo Vinicius. Estás hablando de eliminatorias apretadísimas en donde este mismo partido yo creo que ya lo hizo contra equipos como el Bayern, como el City, el Barcelona sin ir más lejos que está a la vuelta de la esquina. Entonces creo que Vinicius se está ya perfilando como el macho alfa totalmente del Madrid, o sea, pero sin duda alguna. Y esta comparación con cristiano, claro que hay que ir con calma. Obviamente llegar a los registros de cristiano es imposible. No creo que suceda, pero sí creo que puede haber una época de Vinicius. Sí lo creo. O sea, estoy seguro de que puede haberla. O sea, que podemos estar en la era Vini, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que ya estamos, llevamos unos dos años ahí, pero no ha habido suficiente relato, creo yo. Eso es algo que sí me ha sorprendido, porque, por ejemplo, algo que veo mucho en México, sí son playeras de Vini. Pero, por ejemplo, me sorprende que haya visto tantas, tantas playeras de Bellingham la temporada pasada. O sea, siento que ese nivel... En España fue una locura eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo cuando fui al Bernabéu, recuerdo muchas camisetas de Vinicius, pero muchísimas, muchísimas también de Bellingham. Creo que fue un... El madridismo se enamoró rápidamente de Bellingham, que sigue siendo un ídolo dentro de la afición aquí. Totalmente. O sea, la cantidad de playeras de Bellingham era absurda totalmente. Pero, volviendo un poco al tema de Vini, sabes que me quedó mucho también del partido de ayer, su concentración. Su concentración en el partido. Porque se nota cuando Vini está fino, concentrado. ¿Por qué? Porque le hacen una entrada, se para, volta al público y sigue, y sigue, y sigue. Obviamente puede ser por el tipo de arbitraje, puede ser por el tipo de contexto, por lo que tú quieras. Pero sí se nota la diferencia, y eso es algo que también se veía en Cristiano. Usualmente en partidos de liga podía llegar a tener estas desconexiones, ¿no? Donde a lo mejor te mandaba un codazo, un pisotón, se mete con la grada. Pero en Champions eso no le pasaba. Nada. Nada. Yo no recuerdo un partido de Cristiano haciendo algo que no era, o que no fuese, meter goles en momentos decisivos, como ayer Vini. Sí. Bueno, de hecho, de Cristiano se decía, duró poco, evidentemente, esa historia, que no aparecían partidos importantes. Cuando llegó al Madrid se decía, bueno, se decía, decían los de siempre, que bueno, que sí, que mete muchos goles, pero que nunca aparece en un partido grande. Claro, cuando empezó a aparecer en partidos grandes ya no paró, evidentemente. Pero sí, yo estoy en ese barco. No va a ser como Cristiano, no vamos a ver otro Cristiano nunca en la vida. O sea, creo que nos tenemos que acostumbrar a eso. Pero lo de la era Vinicius me ha gustado porque parece que Vinicius siempre es el invitado de honor a la era de otro. Es decir, como por ejemplo, cuando decían la era Messi. Y tú no podías decir que Cristiano era el mejor en la era Messi o que el Real Madrid era el mejor en la era Messi. Y resulta que no, que no era la era Messi, que era la era Cristiano, la era del Real Madrid, la era de la Champions, tal. Así que en ese sentido me parece que está bien tirada. Digo yo que el balón de oro no se lo quitan, no. No hay manera, no hay manera. Y ¿sabes a qué me recordó también? A ver si te suena esta comparación. Justo mismo periodo del tiempo, yo creo que 2013 tal vez, 2014, se debatía mucho si Cristiano tenía que ganar el balón de oro. Y llega este partido contra Suecia, me parece. La repesca de la Eurocopa. Se manda un hat-trick y mira, a callar, a callar. Y siento que este partido fue exactamente lo mismo de Vinicius. Y a este nivel, a este nivel, yo dudaría también a que viene Mbappé, de verdad, de verdad. Porque Mbappé ayer creo que sí hace un buen centro, definitivamente, se va con una asistencia. Pero yo no creo que Mbappé haya venido a dar una asistencia. Yo no lo creo. Pero tampoco creo que Vinny venga a no anotar este hat-trick. ¿Sí me explico? O sea, es una situación un poco difícil, a lo mejor para el madridismo y para Ancelotti también. No lo sé. Yo creo que con Mbappé, yo por lo menos con Mbappé estoy tranquilo. Es decir, todavía no he estado en el rendimiento que yo esperaba o por el que le fichas. Pero es que sigo pensando que la va a romper en el Madrid. Lo que pasa es que, claro, lo he comentado varias veces. Vinicius es tan bueno que parece, y hay gente que compra este discurso y yo no lo compraré nunca, que es que Mbappé es malo. No, no. Que Vinicius es buenísimo y el foco está sobre Vinicius. Pero yo sigo pensando que Mbappé la va a romper. Es imposible que no lo haga también. O sea, su nivel da para ello y aparte creo que se puede generar un contexto también para ello. Obviamente que no es la mejor temporada del Madrid en los últimos cuatro años. No la es a nivel de juego, a nivel colectivo tampoco. Y Mbappé, si sigue trabajando en sus movimientos en esta posición, porque a lo mejor este también es otro debate, pero siento que el puesto que tiene ahorita Mbappé en esta zona del campo lo embotella de pronto. Le quita oportunidades. ¿Qué está haciendo? Está empezándose a abrirse un poquito más hacia, digamos, como el vértice del área chica, para encontrar más espacios de tiro cruzado. Pero actualmente lo veo un poquito embotellado, aunque encontrando soluciones, digamos, abriéndose, saliéndose de esa zona de manchón penal, por ejemplo. Porque sí lo veo intrascendente, Quillo, a nivel colectivo. Colectivo, específicamente. Hablando de lo de Mbappé y el nivel colectivo y tal, entraría muy bien que la primera gran noche de Mbappé sea en el Clásico. Ah, eso sí está cachonda. Eso sí está cachonda. Sí, 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 sí. Estaría bien, ¿no? Quiero decir, aceptamos, ¿no? Que si le da por armar el taco en el Clásico, un doblete, un hat-trick y tal, estaría fantástico, ¿no? Porque vamos a necesitar la mejor versión de Mbappé y de Vinicius, porque a día de hoy, a nivel colectivo, está mejor el Barça. Definitivo, definitivo. Y creo que también a nivel físico, Quillo, ¿eh? Creo que a nivel físico también. Supongo tú alguna vez has jugado un poco de fútbol. Todos los que vemos fútbol, alguna vez hicimos mínimo algo. Y veo a los jugadores como cuando llevas un rato sin jugar que tratas de correr y tienes las piernas duras. Duras, 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 duras. Así los veo. Porque las primeras partes que está jugando el Madrid no son compatibles con élite. No las son. Porque son de juego lento, pases no tensos, pases retrasados sin ninguna razón, no hay uno contra uno. Entonces, como que estoy percibiendo que los jugadores no sienten las piernas ligeras, no se sienten libres. Y esto, por ejemplo, en el Clásico, va a ser completamente clave. El Barça tiene una presión alta, muy, muy adelantada. Y tú, para poder salir de una presión adelantada, necesitas estar fresco. Necesitas estar claro a dónde va el siguiente pase antes de que te llegue. Necesitas, por ejemplo, dar pases tensos. Un pase flojo ahí es que te roben en tu propio tercio y sea un dos contra dos o un tres para tres. Entonces, creo que esa parte de la frescura puede ser determinante, al menos los primeros 20 minutos en el Clásico. No va a jugar Courtois. No sé si ya lo sabes o no, porque claro, en México son unos 18 o 9 horas menos. No va a jugar Rodrigo. ¿Tú por dónde crees que va a tirar Ancherotti? Es decir, por lo de Courtois no, porque va a jugar Lurin. Eso no hay historia. Pero, claro, yo es que aquí tengo una pedrada, bueno, una pedrada no, una discusión interna. ¿Por qué? El estilo del Barça, en realidad, al Madrid le viene muy bien. Porque hay espacio, Vinicius y Mbappé van a poder correr. Si Vinicius y Mbappé corren, le pueden preparar un destrozo al Barça. Pero, claro, tienen que llegar balones a Vinicius y Mbappé para que puedan correr. Yo creo que va a tirar por cuatro centrocampistas. Encantado, cantadísimo, cantadísimo. Incluso creo que los últimos dos partidos, Killo, han sido iteraciones mal logradas, muy mal logradas, por parte de Ancherotti, para identificar cómo puede alinear más jugadores en el centro del campo. Lo de Rodrigo, me parece intrascendente su lesión. Creo que está en un momento de forma malísimo, absurdo completamente. De pronto ves partidos en donde Modric entra a un nivel más alto que Rodrigo. Lo puedes ver y no pasa nada si se dice. Entonces, creo que tiene que optar por los cuatro en medio, sí o sí. Ahora, creo que la clave también está en cómo vas a alinear a los cuatro en medio. Porque de pronto con Bellingham, por ejemplo, muy pegado a la banda derecha, yo no creo que sea su mejor posición. O Valverde, también abierto a la banda derecha, yo no creo que sea su mejor posición. Sí, creo que tiene que buscar un poco de salida, ya sea con Camavinga, con Valverde, una salida más dinámica, y acompañar, no sé por qué no lo está haciendo, con Bellingham, digamos, detrás de Vini y de Mbappé. No sé por qué no lo está haciendo, porque así jugó la temporada pasada. Me haría todo el sentido del mundo que ahora que en vez de que conectes con Rodrigo y con Vinicius, conectes con Mbappé y con Vinicius, a este nivel de Vinicius. Eso me parece que sería mucho mejor. Acercas a Bellingham al gol, que es otra cosa que de pronto, no voy a decir que ha perdido, pero sí ha disminuido su cuota goleadora. No era su responsabilidad la temporada pasada. Y ya en el medio, creo que sí puedes jugar perfectamente, ya sea con Valverde, Chouameni o Camavinga. Chouameni a mí ahorita no lo trago, pero digo, es lo que hay para ganar duelos por arriba, al menos contra Lewandowski. Y pues a tirar, yo creo que a lo mejor, no me quiero atrever a decir Modric, pero creo que ahí Modric entra. Sería un Chouameni, Modric, Valverde y Bellingham. ¿Y Camavinga? ¿Y Camavinga? Camavinga, yo creo que va a ser Valverde o Camavinga. Y obviamente a Valverde no lo vas a tocar. No, no. Si quita a Valverde, que mola la televisión. Imagínate, imagínate que mañana... Hay alguien que no habrá tenido partidos para quitarle y darle descanso, que lo va a quitar en el Clásico. No, como ya. ¿Qué pasaría en la pizarra si quita a Valverde? No se hace pizarra ese día. ¿Qué pasa? De verdad, yo... No hago pizarra. No hago pizarra porque ya está tensa la pizarra últimamente. Imagínate si he quitado a Valverde. No hago pizarra yo. No mames, imagínate. No, no. Oye, ¿tú eres pro Ancelotti o no? No tengo problemas con Ancelotti, la verdad. Ancelotti para mí es como un abuelo. O sea... Bueno, pero buen entrenador, porque yo quiero decir, es que lo ves en la pizarra, ¿no? Es verdad que hay... Hemos sido más críticos ahora que antes. Pero parece que hay como una facción pro Ancelotti y hay otra facción anti-Ancelotti, por decirlo de alguna manera. Hay mucha gente que no quiere a Ancelotti. Hay otros que seguimos defendiendo a Ancelotti, aunque seamos críticos. Y yo tengo la sensación de que ahora mismo como que tienes que estar en uno de los dos bandos. O amas a Ancelotti o quieres que se vaya a Ancelotti, que nunca lo he entendido, pero lo respeto. Yo creo que el formar parte de un bando es bajar mucho el nivel. La verdad, la verdad. O sea, tenemos que recordar que el director técnico creo que dentro de un equipo es la figura más resultadista. La más. ¿Por qué? Porque si tienes dos o tres partidos malos, los jugadores no se van a esa temporada. No se van a ir. Va. Tiene que venir alguien nuevo. Tiene que venir alguien nuevo. Y el director técnico únicamente vive del presente. Ahora, esto no significa que las decisiones que está tomando Ancelotti sean muy malas, pero muy, muy malas. Y desde donde se pueden ver, por ejemplo, algo que he visto muy poco en debate es, siento que el Real Madrid no ha mejorado ni un pelo su nivel futbolístico desde la pretemporada hasta hoy. Ni un pelo, Quillo. Ni un pelo. Porque los problemas que se están viendo actualmente siento que son exactamente los mismos que cuando, por ejemplo, se perdió con el Milán. O creo que se perdió con el Chelsea. Se perdió con el Barcelona, me parece. O sea, hubo una seguidilla muy preocupante y creo que al Chelsea sí se le ganó. Pero fue lo mismo, más de lo mismo. Medio campo lento, poca transición rápida de balón. No había balones largos, ahora sí ya hay un poquito más de balón en larga profundidad. Pero creo que el Madrid no ha evolucionado su estilo de juego y eso sí está en Ancelotti. Esa sí es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque si veo que Chomeny no tiene la capacidad de tocar bola a un nivel élite, no puede ser titular, que me perdonen, pero si tu pivote no tiene la capacidad de distribuir un balón tenso, ¡pum! Va al otro lado, no te sirve. No te sirve porque necesitas ganarle tiempo al tiempo en el medio campo y Chomeny es un jugador muy lento. Creo que todos coinciden en que ves a Chomeny dar un pase y va botando la pelota. No va lisa, no es cross, pues. Obviamente no... Ya no he hecho a Mery, quiero decir... Tranquilo. En el mundo, básicamente. Literal. Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas del Madrid. Transitas tan lento que Mbappé y Vini necesitan al menos controlar, girar y encarar. Cuando tenías a cross, todo eso era únicamente voy al espacio o a lo mejor pared y al espacio. Ahora el Madrid todo lo está haciendo en dos o tres toques más y eso contra el Barcelona es clave otra vez, pero responsabilidad de Ancelotti subir la velocidad del balón. O sea, él lo está viendo. A mí me sorprende que no haya hecho nada respecto a la velocidad del balón. O sea, es tristísimo ver al Madrid jugar tan lento. Ayer, por ejemplo, contra el Borussia, subes la velocidad del balón. Se ve, se ve rapidísimo. Cómo se ve Vinicius constantemente al espacio. Uno contra uno. Uno contra uno. ¿Y eso cómo llega? Tocando rápido. Si no toca rápido no hay hueco. Disculpa que... Menudo traje a Carlos Ancelotti, menudo traje las hechas al pobre Emure. Perdóname. Perdóname. Yo parante quiero decir aquí hay libertad, pero ha empezado la historia, no, no, yo con Ancelotti a mí me gusta el abuelo tal, no sé qué, y ha empezado a hacer un traje al pobre Ancelotti. Claro, si esto lo escucha Diegues o tal, te van a... llamar miembro honorífico de la pizarra, bueno. Perdóname, perdóname. Muy de Diegues, soy muy de Diegues, aquí se apoya a Diegues. Te van a caer palos en los comentarios, lo sabes, ¿no? Sí, ya estoy listo. Pero estás preparado, ¿no? Ya cometí el error, ya cometí el error. No, no, no por lo de Diegues, sino por lo de Diegues. Hay mucha gente que no ve la pizarra y no sabrá quién es Diegues, sino por el traje que le has hecho a Ancelotti. Pero es que, es que, Killo, se me hace tan evidente, pero... Sí, sí, no, porque yo lo digo porque aquí hemos venido a jugar, que cuando te peguen algún palo en comentarios, sí, siempre que sea respetuoso, por favor, se asume y se baja la pelota al suelo. Es que, tienes que simplemente ver el juego del mediocampo del Madrid. Se me hace increíble que teniendo, de verdad, escuchemos este mediocampo, Valverde, Bellingham, Camavinga, ponle tú, si quieres, nada más esos tres, no podamos jugar rápido, ¿no podemos tocar el balón rápido? ¿En serio? ¿Con esa calidad técnica de esos tres jugadores no puedes tocar rápido? Se me hace eso ya no tanto del jugador, sino lo que le están pidiendo al jugador. Tal vez le están diciendo, asegura el pase, no me filtres, asegura el pase y después vemos qué pasa. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, Killo, si queremos seguir haciendo el traje a Ancelotti, los balones en largo, pero no al espacio, sino cambio de juego? Es aquí, te voy a describir una jugada, a ver si te acuerdas. Kroos pegado a la banda izquierda, cambio de juego de 70 metros a Carvajal. Pero es que eso no va a existir, lo siento en el alma. O sea, no hay otro Toni Kroos para hacer eso. Puede haber cambios de banda, de hecho, Valverde y Bellingham los hacen muy bien, pero claro, estábamos acostumbrados a que, yo qué sé, seis o siete veces por partido, como poco, Toni Kroos te la ponía a 70 metros al pie. Es que eso no va a suceder. No, no va a suceder, pero creo que también es responsabilidad de Ancelotti detectar qué tipo de jugadores tiene, qué tipo de pie tienen para a lo mejor recortar esa distancia de 70 metros a 50, tal vez. Y a lo mejor 50 metros Choumeny sí es capaz de distribuir, pero no lo veo. Quieren que Choumeny sea cross jugando muy, muy atrás y eso no lo va a hacer. Y Choumeny no lo va a hacer bien porque es un jugador que necesita jugar de cara. Choumeny juega de cara. Si tú pones a girar a Choumeny, el tiempo que le toma a Choumeny hacer ese giro, Modric te lo hace dos veces. ¿Y eso por qué? Pues es la diferencia de tamaño. No le vas a pedir a Choumeny sacar la bola. ¿Qué pasa? Empieza Bellingham o empieza en Valverde a sacar balón y lo que generan detrás de ellos es un hueco enorme. Y ese hueco, ¿en dónde lo vimos? En el partido contra el Lille. En el partido contra el Lille, la distancia que había entre el medio campo y los delanteros era enorme. Y por eso nunca pasó nada. Por eso no tiramos a portería prácticamente hasta el final. No me lo recuerdes, por favor, ese partido. Me dolió muchísimo. Qué mal lo pasé ese día. Yo no recuerdo una vergüenza así en Europa hace años. 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 Imagínate ser el Barça que hace dos o tres cada año de estas. Dos o tres partidos como el del Madrid. No lo había pensado. Para un culé tiene que ser duro eso. Y aparte no llevarte un gol sino llevarte cuatro o tres. Claro. Ayer, el día del Madrid-Hormund me decía un amigo mío que no es de Madrid ni del Barça. Dice, si esto es el Barça en vez del Madrid, ya no solo lo remonta sino que acaba 0-4 el partido. Pues seguramente. Sí creo. Sí lo creo. Lo firmo. y estoy bastante tenso por el partido de hoy por el Bayern-Barcelona. Da igual porque cuando salga este vídeo ya habrá acabado el partido 16 horas antes o así. Así que no sé qué va a pasar. Pero dime qué va a pasar en el Clásico. En el Clásico yo creo que el Madrid va a perder. Tengo que ser claro. Pero que charlando con suscriptores es este. ¿A quién he traído aquí al canal? Vamos a ver. ¿Cómo que vamos a perder? ¿Es contra gafe? Si es contra gafe dilo. Es contra gafe. Es contra gafe. Es contra gafe. Mañana 0-4. Directamente 0-4. Mira, si es 0-4 a ver con qué cara más allá de la que tengo hago yo el vídeo de hemos quedado 0-4, señores. No, un 0-4 yo creo que sí deja tamaleando a Ancelotti. Pero claro. ¿Tú crees que no? No. La única opción que hubiera tenido a Ancelotti de quedarse tambaleándose y aún así no lo echan es el 0-4 que tú ves más otra derrota muy dura contra el Dortmund que no estuvo lejos pero bueno al final el Madrid ganó 5-2. Ancelotti no lo echan. Lo siento por ti que tienes ganas se te nota esta persona ahí pero no lo van a echar. No, yo creo que hay una posibilidad muy alta de verdad de perder este partido por el tema de la presión alta del Barcelona. O sea, este clásico se va a definir por qué tantas veces pierde el Madrid el balón en su propio campo. Ahí está la clave para mí porque espacios van a haber los van a tener va a ser un 4-4-2 de manual pero de manual te lo firmo 4-4-2 va a haber balones al espacio pero principalmente la clave es quién saca el balón y cómo sales de esa presión alta porque si pones a Modric no estoy seguro que la vaya a contar. Te vas a hartar de ver envíos de los centrales a Vinicius Mbappé ya te voy avisando. No, no. Ese va a ser un recurso que va a autorizar muchísimo el Madrid en el clásico pero muchísimo estoy seguro no menos de 6-7 por cabeza 6-7 de Milita o 6-7 de Rüdiger seguro. Ahí es donde por ejemplo un tío como David Alaba sería increíble ese tenía un gran golpeo de media distancia te las podía poner donde quisiera claro. Sí, 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 sí totalmente creo que ay Alaba qué buena salida de balón tenía lo que perdimos pero bueno una pena de verdad una pena lo de David Alaba y también que yo creo que otro otro factor que no se está hablando mucho en el Madrid justamente para este partido es que creo que Courtois tiene una mejor salida que Lunin y eso puede también ser peligroso. Courtois tiene una mejor salida que Lunin se para todas las que no se va a parar Lunin es el mejor portero de la historia quiero decir la baja es un poco sensible la de Courtois Sí, no, no es una baja muy dura esa sí es una baja muy dura que creo que merma muchísimo el porcentaje de chance que tiene el Madrid de ganarlo ¿por qué? por la presión alta cuando te están haciendo una presión alta tu portero es clave absolutamente clave ¿por qué? porque tiene que saber que si tiene al menos a dos o tres jugadores presionándolo tiene que brincar la línea pero sí dar un pase no tirarla a la banda y ahí es donde creo que Lunin no me da el ancho creo que en trazos largos no es un buen jugador no es bueno trazando largo y también pues el hecho de estar parado ¿no? llevas un mes mes y medio parado esa tensión de juego solo la puedes sentir en el campo justamente me tocó volver aquí yo al campo estaba lesionado y tuve el partido el lunes y sí es una diferencia completa de estar entrenando a estar en partido el rival no le importa si tú llevas un mes sin jugar van a ir a morderte van a ir a empujarte van a ir a presionarte entonces creo que Lunin puede ser un tema en la salida y también lo que hagan Mbappé y Vini si Mbappé y Vini tienen un partido muy chupón muy no colaborar no asociarse puede ser un partido duro para el Madrid creo que más para Mbappé porque Mbappé necesita colaboración necesita que le den balones porque ahorita no lo veo autosuficiente todavía Vini tal vez no Vini tal vez tenga la oportunidad de asociarse más con Jud en ese puesto digamos en el rombo y Jud cerrando con la idea de qué espero para este clásico va a ser importantísimo para evitar que el medio se desconecte de la delantera ese puesto va a ser clave pero clave porque si el Barcelona te desconecta de Mbappé y de Vini no va a haber manera porque yo no imagino a un Valverde rompiendo la lata en este partido en este contexto porque Valverde está ayudando más a defender y también no veo a lo mejor a un Modric reventando el partido o a un Chouamini no lo veo ya lo vemos yo elijo creer Andrés tú ya has dicho que va a perder Madrid 0-4 jamás volverás aquí a este canal nunca bajo ningún concepto yo elijo elijo creer oye ha quedado buena charla ¿no? sí la disfruté muchísimo eso es lo importante muchísimas gracias la gente te va a matar por lo de Ancelotti por el 0-4 por no sé qué por no sé cuál pero tú el día de mañana dirás aquí estuve yo cagándome en todo y diciendo que no iba a perder 0-4 un clásico la oportunidad dorada en esto la tomamos ¿verdad? ya que me ha llamado ya que estamos aquí puerta grande enfermería partimos uno aquí uno acá listo y ya está mira saqué todo el veneno aquí yo saqué todo el veneno que te gustó disculpa como gane el BASA 0-4 el Bernabéu voy a ir a por ti la gafe no fue no fue contra gafe fue gafe directamente bueno fue la mayor gafada de todos los tiempos no fue contra gafe claro bueno Andrés un placer tenerte por aquí muchas gracias por todo muchas gracias por la oportunidad Killo y pues recordarles a todos a todos seguirte y agradecido yo creo que vamos a coincidir todos los que te seguimos sigue adelante sigue adelante y te vamos a estar apoyando abrazo grande chao